Sonia Franca, Departamento Jurídico de Facua. ¿Qué tal, señora Franco? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Es una decisión que permita la ley? Si permite la ley la subida de los sobrecostes. Sí, si la ley española permite que se cobre por el equipaje de mano, por ejemplo. La ley española no dice nada. Es de aplicación a una normativa europea. Entonces, las condiciones del contrato de viaje las pone la compañía. Entonces, si las modifica unilateralmente, el pasajero o las asume o se le cancela el billete. ¿Les parece a ustedes abusiva esta decisión? Pues totalmente abusiva, porque si a partir del 1 de noviembre van a subir los sobrecostes del billete, las personas que lo tengan contratado van a tener que asumir ese importe. Si quieren viajar con Ryanair, evidentemente. Siempre encontramos que estas medidas que toman las aerolíneas, lo que están haciendo, al fin y al cabo, es perjudicar al usuario. ¿Y creen ustedes que el gobierno podría hacer algo para eliminar estos abusos que ustedes denuncian? Ya desde Facua... Sí, ya desde Facua hemos estado a fomento para que tome medidas, porque paulatinamente el precio del billete básico se ha ido incrementando con una serie de sobrecostes y ya se paga desde sentarte al lado de tu acompañante, por llevar equipaje, inclusive por hacer un embarque con fecha anterior a tomar el vuelo. ¿Por qué creen ustedes que Ryanair toma este tipo de decisiones? Pues hay que tener en cuenta que ya en el mes pasado se ha producido una serie de cancelaciones de los billetes, cancelaciones masivas que han afectado a muchísimos usuarios y evidentemente detrás podría tratarse de una forma de recuperar estos costes por las indemnizaciones que han tenido que abonar. Señora Franco, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo. Un saludo. Gracias a vosotros.